Nadie entiende hasta que le pasa Nadie nunca piensa en los sábados del otro Nadie sabe hasta que le pasa Nadie nunca está cuando me siento solo Nadie entiende hasta que le pasa Nadie nunca piensa en los sábados del otro Nadie sabe hasta que le pasa Nadie nunca está cuando me siento solo Me parece que ya no queda nadie En lugares donde conserré la llave de cofre Yo estoy subiendo montes, voy contra la corriente Aunque tú te hagas su parte, la naga hay que calmarse Si no sabe bien cómo es que se sienten los sábados del frente Inspiración por arte, mejor anda a contarte Que nadie va a salvarte Al compás de la oscuridad Manchó los papeles Buscando la claridad entre tantas paredes De si ve o que vale más estar donde quieres Nadie sabe lo que pasa hasta que le sucede Al compás de la oscuridad Manchó los papeles Buscando la claridad entre tantas paredes De si ve o que vale más estar donde quieres Nadie sabe lo que pasa hasta que le sucede Estos zapatos le quedarán grande a aquel que juzga sin conocer Que critica sin saber haber Tu empatía quiero ver Trata de entender Mi calzado ahí está Toma, te invito a recorrer Por este valle de espinas y callejones Con este miedo asesino de pasiones Con esta carencia total de ilusiones Después de que te decepciones No tengo más opciones Nadie sabe ni sabrá Al que sabe el pan duro y frío Si no te tocó probar Porque nadie entiende ni entenderá Lo que es llorar Perder un ser querido sin estar en su lugar Nadie sabe ni sabrá Al que sabe el pan duro y frío Si no te tocó probar Y es que para aprender hay que vivir en carne propia Reír, llorar, caer, saber sentir el aire como sopla Después de la alegría Después de la plenitud Después del amor viene la soledad Pero que vendrá después de la soledad Nadie entiende hasta que le pasa Nadie nunca piensa en los zapatos del otro Nadie sabe hasta que le pasa Nadie nunca está cuando me siento solo Nadie entiende hasta que le pasa Nadie nunca piensa en los zapatos del otro Nadie sabe hasta que le pasa Nadie nunca está cuando me siento solo 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 Nadie nunca está cuando me siento solo